La Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chirripó Caturcochi, en la celebración de los 15 años de su creación, hizo el relanzamiento de la marca Valle del Chirripó. La presentación se hizo en una asamblea extraordinaria de la organización, realizada en las instalaciones de CRC Chirripó en San Gerardo de Rivas, lugar donde también opera la Cámara. La marca busca potenciar los emprendimientos en alimentación, hospedaje, guías de turismo, arte y cultura de la zona, tras un análisis del entorno y los proyectos, inició con la construcción de la estrategia de comunicación. Con este plan se busca integrar iniciativas comerciales y comunidades. Hace seis meses la Cámara de Turismo desarrolla un plan de trabajo para implementarlo en un corto, mediano y largo plazo, en el que contempla dos líneas productivas, el plan estratégico de comunicación y el plan de mercadeo. El plan de comunicación comprende un plan de comunicación interna y un plan de comunicación externa, en la externa donde involucramos el elemento de redes sociales, rotulación y la oficina de información turística y el plan de mercadeo donde desarrollamos paquetes turísticos en la región del sector Chirripó, potenciando en este caso el proyecto de la marca turística Valle del Chirripó y la turoperación por medio de una ruta turística Valle del Chirripó. Bueno, Caturcochi ha sido el ente promotor de los proyectos de turismo que hay aquí en la zona del Valle del Chirripó. Actualmente estamos trabajando fuertemente en fortalecer esos emprendimientos para que la gente pueda darse cuenta de las bellezas que tenemos en Valle del Chirripó. Bueno, ahorita estamos en un momento muy importante porque hemos venido, digamos que habíamos enfocado mucho nuestras fuerzas en una línea principal que era todo el tema estructural en torno al Chirripó y la operación de los servicios turísticos, la integración de comunidades y bueno, ahorita ya más recientemente la construcción de este edificio que es nuestra casa y ahorita en este momento ya estamos proyectando el uso de los recursos que gracias a nuestra participación en el proyecto de la concesión vamos a realizar en el Valle del Chirripó y las actividades que vamos a ejecutar. Entonces, bueno, hay toda una estructura de planificación en donde se comienza con la contratación de Álvaro como nuestro administrador que ya hace cinco meses está trabajando en todo el análisis, digamos, el diagnóstico del entorno, de lo que tenemos, baleando el potencial turístico, la estructura que tenemos, organizando los proyectos para que a partir de ahí entonces se inicie ya lo que es la construcción de la estrategia, digamos, cómo va a estar orientada, en qué líneas. Caturcochis, una cámara de turismo rural de Pérez Celedón que fomenta el desarrollo del sector Chirripó Pacífico mediante capacitación, alianzas estratégicas y la comercialización de la oferta de productos y servicios con el fin de mejorar la calidad de vida procurando una labor constante de conservación del recurso hídrico y manejo sostenible de la actividad. Nos estamos convirtiendo en un proyecto grande también y como todo en la vida también demanda un costo importante, ¿verdad? Entonces tenemos que ir de la mano también con la generación de nuevas oportunidades, de recursos también para poder ir teniendo, digamos, esa sostenibilidad dentro de todo lo que vamos haciendo y la evolución que vamos teniendo. Entonces va por ahí el tema, digamos, vamos, estamos, hay una dinámica muy, muy linda para promover el Valle de Chirripó, para integrar proyectos, comunidades, para también dar la oportunidad no solo al público local, sino nacional, inclusive internacionalmente, inclusive otros temas también ya como alianzas comerciales que estamos haciendo con la costa, con el Pacífico Sur y con el área metropolitana también. Entonces es muy amplio, de verdad, todo lo que estamos planificando. Está integrada por las comunidades de San Gerardo, Herradura, Los Ángeles, Canán, Guadalupe, Chimirol y San José de Rivas.